¡Muy buenas a todos carpis y bienvenidos a un nuevo vídeo! Hoy os traigo un nuevo vídeo para la sección original vs remake En este caso se trata de comparar las películas de El amanecer de los muertos Una petición de Juanfran López al que le dedico este vídeo y le mando un gran abrazo Ahora sin más, ¡comenzamos! Pues comenzamos con la original Como siempre, George Romero nos trae una secuela de su noche de los muertos vivientes Que para mí es mucho mejor en casi todos los apartados Las actuaciones me siguen pareciendo flojas pero tenemos a Kim Fori Que me parece un gran sustituto de Tony Todd que lo vimos en la primera entrega Y para mí es el mejor actor de esta película El marco en el que se encuentran los personajes también está bastante mejor Las escenas de tensión que involucran a los zombies están mejor La caracterización de ellos también está mejor Y en general es una secuela bastante redonda Y para mí la mejor de este gran universo zombie que realizó Romero Me encanta por ejemplo la escena en la que están fuera Están inundados de zombies Ambos en un camión, los protagonistas Tiene bastantes momentos de tensión y es una gran secuela A nivel técnico también es mucho mejor que la anterior Pero obviamente esto es por temas de tiempo Ya que esta película se hizo años después que la primera El amanecer de los muertos vivientes es como se llama en México Aquí en España se le llamó zombie Y el amanecer de los muertos se quedó para Argentina y Venezuela Diferentes títulos para la película Yo hubiese preferido que se hubiese titulado igual El amanecer de los muertos en vez de zombie Llamándola zombie se desvincula un poquito del resto de la saga of the dead Y es bastante raro Pero bueno, el tema de los títulos la verdad es que no afecta a la calidad de la película Hay que decir que la historia está escrita por Romero Pero también tiene la colaboración de Daría Argento Lo cual le da un plus Pero esto mismo nos pasa en el remake Está dirigida por Zack Snyder Pero está escrita por James Gunn Dos nombres que son bastante potentes en la industria cinematográfica El momento en el que los motociclistas destrozan las defensas que habían creado en el centro comercial Es sencillamente genial Y ahora hablando sobre el remake Creo que es una de las mejores películas que tiene Snyder en su filmografía Tiene muchas que están muy bien Pero esta en concreto a mí me gusta muchísimo La caracterización de los zombies creo que es genial El cameo de Ken Foree que teníamos como protagonista en la primera entrega Es bastante interesante Y me gustan mucho varias de las escenas que vemos ahí Como por ejemplo la del bebé zombie O cuando se despierta esa mujer que de repente ataca a la protagonista Es muy entretenida No se hace nada aburrida Y es una película que va de menos a más Aunque en cierto momento en el centro comercial Donde la cosa decae un poco Pero es cierto que hacia el final vuelve a subir Es un buen remake Y la verdad es que es complicado quedarse con una de las dos Ya que ambas son muy disfrutables Quizás el remake al ser más actual Tener unos medios diferentes y mejores Está mejor conseguido Y eso hace que el producto luzca mucho mejor Así que es complicado Yo en este caso me quedo con las dos Puro entretenimiento la de Snyder Y la de Romero que es un clasicazo Y para mí la mejor de su filmografía zombie Así que en este caso no me mojo Y me quedo con las dos películas Y hasta aquí llegamos hoy Este ha sido el original Versus remake sobre el amanecer De los muertos ¿Con cuál de las dos os quedáis vosotros? Podéis ponerla en comentarios Muchas gracias por ver este vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo ¡Suscríbete! Y suscríbete para más vídeos ¡Adiós!